Continúa la polémica con Paula Levy y es que aseguran que le hurtó a su abuelita. Te cuento todos los detalles porque por eso la corrieron de la casa. Así que quédate aquí conmigo porque esto es Famosos al Día. El pleito entre Paula Levy y también Talina Fernández aún no termina. Sigue dando de qué hablar. Y es que Gustavo Adolfo Infante también apareció allí en la palestra asegurando que le iba a echar más leñita al fuego. ¿Y esto por qué? Porque dijo que Paula era una mentirosa y que además de eso le había hurtado cosas a su abuelita. Así como lo están escuchando porque justamente luego de que Paula Levy, hija de Mariana Levy, hiciera lo que sería un tremendo lío con todo este tema de su abuela porque aseguró que su abuela la había corrido de la casa. Pues ahí también aseguró que Talina Fernández no la quería tampoco. Salió Talina Fernández a dar ciertas declaraciones oficiales también. Pero las cosas definitivamente han ido como tomando otro giro. Y pues ha sido un giro inesperado donde estuvo participando también Gustavo Adolfo Infante con algunas declaraciones. Recientemente también pudimos ver que Paula Levy hizo un live a través de sus redes sociales con sus seguidores donde aseguró que no tenía casa, que estaba como desamparada, que nadie quiere estar con ella. Pero vamos a escuchar parte de lo que decía de su propia boca. No tengo casa, soy homeless, vivo donde crashé la noche. Porque nadie me quiere retar. Yo no entiendo. Mientras el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado, no se guardó nada y empezó a sacar los trapitos sucios de Paula Levy, él aseguró que ella es una mentirosa, que ella mintió sobre Talina Fernández. Sin embargo, pues esto quizás podría seguir avanzando y podría terminar mucho peor. O sea, hasta aquí vamos como que sencillito con todo lo que ha ido sucediendo. Pues Gustavo Adolfo Infante incluso aseguró que Paula Levy le había despojado cosas a su abuelita. No simplemente había hablado cosas que no eran de Talina, sino que también le había quitado cosas a su abuelita y que por esta razón le habían corrido de su casa. Y que esto había ocurrido cuando llegó a la casa de su abuela en Ciudad de México. Pero a través del live que le estuve compartiendo allí de Paula Levy, ella también habló de sus problemas allí con sus seguidores, de esta situación actual que está viviendo con su abuela, señalando entonces que su abuela estaba en su casa y que la había corrido, ¿no? Pero no daba mucha explicación, pero vamos a escuchar como ella lo dijo. En su casa, de la cual me corrió, me corrió. No le digan a TV, pues que me corrió. Además de esto también el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que Paula Levy llegó a introducir a su novio allí en la casa de Talina durante las madrugadas, que hacía cosas indebidas, que no como, no respetaba las normativas de cada quien, o sea, y que esto le había molestado mucho a Talina, quien la regañó por meter a gente que no tenía que meter a esas horas, sobre todo de la madrugada. Según el periodista, pues el pleito como tal ocurrió, o sea, la polémica como tal ocurrió porque Paula Levy no aceptó estas normas, estas, digamos, reglas de Talina Fernández en la casa durante la crisis sanitaria, porque ella aparentemente seguía yéndose de fiesta, seguía yendo a compartir estas bebidas de adultos y sin tomar ningún tipo de medida sanitaria. Entonces esto disgustaba mucho a Talina Fernández, que pues aseguró también por su parte que jamás la había corrido, pero esto es lo que decía la mismísima Paula, pero al parecer Paula cayó allí fuera de la gracia de toda su familia, nadie quiere estar con ella, incluso para Gustavo Adolfo Infante también reveló que Ana Brenda, perdón, Ana Bárbara no quiere tenerla en su casa, están allí como que no la invitan y quería que la invitara, o sea, mucha gente se pregunta que por qué no se iba a vivir con ella, y bueno, a través del live este que les he ido comentando a lo largo del video también, pues Paula comentó por qué, por qué no se iba a casa de Ana, así que escuchamos lo que dijo. ¿Qué con eso? ¿Por qué no te vas a vivir con Ana Bárbara? Pues díganle que me invites, ma. Del mismo modo ella comentó por qué no se encontraba con su mamá y con Emilio, con José Emilio, pero vamos a seguir escuchando lo que ella decía. Si me hubieran invitado, probablemente ahí estaría. Tal parece entonces que nadie quiere hacerse cargo como tal, nadie quiere hacerse responsable de Paula Levy. Yo en ese live la vi como muy enérgica por no decir otra cosa, así que yo quiero que mejor ustedes me den su opinión al respecto, que piensan cómo se está comportando. Déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook, pueden seguirnos acá arriba y si nos ven a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí, en Famosos al Día.